Estamos con John, con Santi y con David y nos hemos encontrado en un concurso de belleza, un poco diferente, más que de mises, de mases, pero hemos llegado a conocer que existe también en la UPV, en la Úscara Rica Universitat A, al igual que en otras universidades, un club de debate universitario y que, bueno, forméis parte de ese equipo. John, ¿desde cuándo? Bueno, es una tradición, quizás anglosajona, pero ¿cómo surgen estos temas de debate? Y preséntate, John. Yo soy John Baratas, soy publicitario de formación y, bueno, el debate como tal existe desde que empezamos a hablar, básicamente, porque es una competición de la palabra, una competición donde dos personas representan dos posturas antagónicas y uno tiene que defender una y el otro la otra, de tal forma que se intenta encontrar cuál sería la verdad de esa cuestión planteada. Frente a los dos extremos, la verdad siempre se encuentra en ese punto medio. Tesis, antítesis y síntesis, o un poco el esquema básico, ¿no? Bueno, Santi, cuéntanos, habéis sido premiados, o sea, bueno, Santi, primero, preséntate, físicos tenemos aquí, además de un publicista que ya sabemos que sabe vendernos cualquier cosa, pero ¿qué hacen los físicos? Yo soy Santi González, soy físico, doctorado y, bueno, pues hace muchos años, haciéndole un favor a un amigo, hace seis años yo creo, pues impulsé una pequeña iniciativa que hizo participar en un torneo de debate y desde entonces, pues llevo intentando, pues eso, pues he fundado en el Club de Batenarios del País Vasco y, bueno, con un compañero que es David, compañero de tesis, pues hemos fundado esta iniciativa, que depende del vicerectorado de la UNAV de la UPV y lo que hacemos es formar a chavales que son alumnos de la UPV para mejorar su competencia para hablar en público, su desempeño y lo que hacemos mediante esta herramienta que es el debate universitario, que se basa en cerrar el debate, lo vamos a decir, con un reglamento muy estricto, que divide en turnos de tiempo la manera de intervenir y, eso es, como bien decía yo, pues a un tema, una pregunta concreta, se divide en dos partes y un equipo tiene que tomar la postura a favor y otra la postura a contra, es como el blanco y el negro. Entonces el jurado, la gente que estamos viendo ese debate, es como el contraste de la televisión, cuanto más blanco y más negro es el blanco y el negro, mejor vemos los grises y mejor vemos los contornos de las cosas. Y bueno, pues llevamos ya seis años en esta iniciativa. ¿Y habéis ganado, Santi? Eso es, somos, bueno, el año pasado quedamos campeones de la Liga Nacional del G9, que es este grupo universitario de la Universidad Estratégica de Universidades Públicas y, bueno, este año no nos ha ido tan bien, pero generalmente siempre solemos estar en las semifinales o en la final y, bueno, la verdad que llevamos una trayectoria en ese sentido muy bonita. Y David, a ver, por entenderlo, o sea, defendéis con unos temas que podéis preparar, creo, durante tres semanas, tanto la posición favorable como desfavorable o esa por sorteo, ¿cómo es esto? Claro, eso es lo interesante, precisamente. La cuestión es en un aula, en un aula, donde sea, si coges a un grupo de gente y les planteas un tema, siempre va a haber un momento en el que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque todo el mundo se une a la postura mayoritaria, entonces no hay una confrontación, no hay una pelea de verdad, no hay una búsqueda de las ideas. Sin embargo, si los divides en dos, aunque no sea la postura de la persona y les haces explorar, tanto una postura como la otra, el sí y el no, haces que exploren todo el universo de ideas y que realmente empaticen de forma honesta con la otra postura. Y eso es lo interesante del debate. ¿Tú también eres físico y estáis preparando la tesis, doctorando? Sí, bueno, yo ahora soy profesor en el departamento de electricidad y electrónica, o sea que ahora estoy haciendo clases también. Ya, ya, ya. Y bueno, John es uno de los alumnos avanzados, vamos a decirlo tú, de debate, que bueno, ya se ha graduado, pero este año se va a volver a reenganchar, ha dicho que ha decidido quedarse en la universidad por un tiempo más. John, dinos, por ejemplo, algunos de los temas, bueno, pues sobre los que se polemiza, sobre los que se buscan. La verdad, porque a veces no está en un lado o en otro, también hay que empatizar con otras posiciones, pero ¿qué temas habéis tratado o ensayáis temas o en estas confrontaciones suelen aparecer? Encontrar la verdad diría que es un objetivo cuanto menos ambicioso, ¿no? Y realmente yo creo que nunca se llega porque no habría tiempo o material para conseguir eso, ¿no? Porque al final la verdad se encuentra cuando has expuesto todo lo posible. Pero bueno, solemos tratar, las competiciones tratan casi siempre temas de interés general, ¿no? Temas que están ahí en la sociedad y temas que dan lugar al debate, como por ejemplo, pues bueno, nosotros hemos tratado el tema de los transgénicos, hemos tratado el tema de drogas, hemos tratado el tema de la privatización de la sanidad pública, hemos tratado el tema también de las autonomías, de las diputaciones, ayuntamientos. Luego, en un tono más relajado nosotros a nivel interno, hemos tratado temas un poco más tranquilos, como si Halloween es nuestra fiesta, por ejemplo. También hemos llegado a discutir sobre qué personajes navideños prevalecen, unos prevalecen sobre el otro. Al final, el debate puede discutirse cualquier cosa en el debate. El debate alumbra. También comentabais, Santi, que queréis llevar, quizás nos falta una tradición de, en la propia educación previa a la universidad o universitaria, de la parte de oralidad, ¿no? Quizás a diferencia del mundo anglosajón o del mundo incluso alemán. Entonces, ¿queréis anticipar también estas fórmulas de debate al mundo previo a la universidad, a las enseñanzas secundaria, obligatoria, posobligatoria? Sí, es cierto. El problema es que muchas veces encontramos alumnos que incluso superan la carrera, una titulación de grado y no son capaces de tener un desempeño en la faceta oral, no son capaces de exponer un trabajo, no son capaces de sentarse a hablar con alguien y convencerle de su punto de vista. Entonces, bueno, vemos que hay un déficit tremendo. Esta competencia que debiera ser transversal y que debiera trabajarse en todo tipo de asignaturas, no solo en la universidad, sino también, pues eso, en las educaciones medias, pues consideramos que sería muy interesante mediante esta dinámica de debate, de competición, que los alumnos les encanta y, vamos a decir, que se enganchan a ella, pues paralelamente desarrollan una serie de valores, de principios y de técnicas que son muy útiles para cualquier tipo de actividad en esta vida, profesional o académica o la que sea. David, al hilo de esto, quizás hay diferencias entre culturas. Quizás en la cultura anglosajona, porque se trabaja antes. Esto puede ayudar a que polemicemos, pero polemizar el mejor de los sentidos, a que analicemos, a que comprendamos que la verdad a veces está a medio camino o es un tema que incluso trasciende a la vida política, quizás, ¿no? Es algo que sucede mucho en nuestro entorno. Vemos que el debate se hace desde el nosotros, ellos. Nosotros, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es el mejor argumento? Ser nosotros. Es el los nuestros. ¿Qué es el peor argumento? El peor fallo. Es de ellos, es de los otros. Querríamos acabar con esto. Si fuera posible, el poder empatizar con otra postura y ver que, como John ha dicho, encontrar la verdad con mayúsculas es algo muy ambicioso. Entonces, igual, ni tenemos tanto la razón como creemos, ni los otros están tan equivocados. Ni que se empatice más, sobre todo, ¿no? Que la gente, los mejores debatientes son aquellos que son capaces de reconocerle al rival los argumentos que él pone, las ideas que él pone y decir, bueno, esta es una aportación de gran valor, pero igual, pues, no invalida lo que yo digo o, bueno, lo modifica. Ser capaz de aceptar esas cosas es algo que el debate nos enseña y nos enseña también a perder. El debate nos enseña que a veces no somos tan listos como creemos. Esas ideas que nosotros presentamos a veces no son ni tan buenas, ni tan brillantes, ni tan persuasivas como nosotros pensamos. John, incluso no crees que a veces hay culturas que favorecen el empate. O sea, se dice que ahora hay tribus que eran incapaces de jugar, digamos, con modelos competitivos porque buscaban el empate, buscaban... Algo de eso no sería necesario para superar una cultura de confrontación del nosotros y el ellos. Todos somos parte de un nosotros común, todos somos... En la vida política creéis que hay altura también de debate, por ejemplo, que debiera ser un modelo, un referente no único, pero sí preferencial quizás o un referente paradigmático. ¿Creéis? Bueno, yo creo en ese sentido que los políticos se tienen que ceñir a su programa y se tienen que ceñir, se deben a sus partidos. En ese sentido, pedir que se posicionen desde el punto de vista del partido rival sería un poco traidor, ¿no? Pero yo creo que a nivel social sí que debemos generar ese debate. Se nos programa para ser personas que empaticen solo con una postura. Hay que romper esa barrera de una vez para al final también convencernos más de que tenemos razón si es que la tenemos y si no la tenemos, pues llegar a una conclusión completamente diferente. Hay que romper esa limitación que también tenemos a nivel natural, ¿no? Porque somos animales que nos gusta elegir entre poquitas cosas. No nos gusta elegir entre una amplia gama de posibilidades, sino que con dos ya nos conformamos. Y si es con una, aún mejor. El debate debe estar en la sociedad. Y si llega a la sociedad, luego llegará también a los políticos. La idea sería que en el Parlamento y en las comisiones, en todo ese teatro que vemos político, que se debata de verdad y que no sea simplemente el mostrar cuál es mi postura y cuál es la votación que voy a ganar, sino que realmente ahí los políticos lleguen, expongan y convenzan y que un escaño, una persona que es representante del pueblo, se convenza de los argumentos y no simplemente vote lo que le ordena su partido como una oveja. Y sobre todo la sociedad, en la actual situación difícil que vivimos, lo que más demanda es acuerdos. Y que ese teatro, que luego se ve que es mentira, o sea, porque la gente no es tonta y se percata de que solo es un teatro, ¿no? O sea, vemos un político de un partido y del otro diciéndose de todo y luego en el pasillo, pues en la mano no pasa nada. Está bien que sea en la mano y no pase nada, pero también dentro del Parlamento que sean capaces de llegar a acuerdos para solucionar los problemas de la gente. Sí, sí, que aportan ideas, que aportan argumentos. Muchísimas gracias. Proseguiremos con el debate.